¡Ey! 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 ¡Apaga tu lavadora! ¡Y que revientan las lavadoras! ¡Solo el tambor! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu lavadora! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu lavadora! ¡Por ahí dice enterretada! ¡Murmura toda la banda! ¡Por ahí dice enterretada! ¡Murmura toda la banda! ¡Me cuelvete pa' tu casa! ¡Ya no es bajaste la chamba! ¡Me cuelvete pa' tu casa! ¡Ya no es bajaste la chamba! ¡Oye! ¡Pero qué rico caldo! ¡Y no se te vaya a mojar la lavadora! ¡Y eso es que apenas son diez años! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu lavadora! ¡Ey! 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 ¡Apaga tu lavadora! ¡Por ahí dice enterretada! ¡Murmura toda la banda! ¡Por ahí dice enterretada! ¡Murmura toda la banda! ¡Me cuelvete pa' tu casa! ¡Ya no es bajaste la chamba! ¡Me cuelvete pa' tu casa! ¡Ya no es bajaste la chamba! ¡Murmura toda la banda! ¡Murmura toda la chamba! ¡Murmura toda la chamba! Gracias por ver el video.